¿Qué tal estáis chicos? Bueno, me vais a tener que disculpar Es que se escucha de fondo el... Es el de su unificador ¿Vale? Y no sé cómo coño quitarlo O sea, no sé cómo coño quitarlo No sé cómo disimular el sonidito Voy a activar el chat, el chat de la PlayNow Y así pues hablo con vosotros de mientras A ver Un segundo que lo voy a activar A ver, espérate, voy a ver Vale, un segundo que voy a activar el chat Me quedan 30 minutos para... A ver el chat Vale Venga, bueno, solamente puedo ver O sea, solamente veo yo el chat Me gustaría ponerlo Pero es que desde la PlayNo se sabe Creo que hay que poner desde el ordenador Pero bueno, no sé qué puñetas Y no sé No sé directamente, pues no sé Y listo Vamos a ver dónde tengo que ir Tengo que ir a esa aldea rara Esto... ¿Sabes? Aquí está esta mierda Que no sé lo que significa O sea Ha aparecido un villano No, no es que haya aparecido un villano Es que han aparecido unos cuantos, chicos Bueno Vamos Vale Hombre, tampoco esperaba mucha más gente 6, 7 personas Sí, a ver No esperaba mucha más gente Pero es que tenéis que pensar que es por la mañana Es por la mañana Supongo que la gente que se conectará O sea, las personas que se estén levantando Se estén despertando Se están despertando Se están despertando de Latinoamérica O... O bueno A ver A ver A ver El juego me está apareciendo Bueno Bien A ver Estoy semi viciadito Digo semi viciadito Porque Bueno Pues a ver A mi Dragon Ball Me ha gustado No es que sea un hiper mega ultra fan De Dragon Ball Sé pues Pues todo lo que sabe Ese set Pues todo lo que tiene que Sé todo lo que sabe un fan Vale Sé todo lo que sabe un fan Sé todo lo que sabe un fan Y listo Y tampoco O sea No soy un simple fan De Dragon Ball Y ya no Soy un Que me gusta Vamos Me gusta Me gusta mucho Y Y ya está Pero vamos Que No es que sea Dragon Ball ahí Yo que sé Algo que Con lo que yo me despierte No es por ejemplo Como One Piece ¿No? Que Que es algo O Kingdom Hearts Que Pues Profesional De Profesional de One Piece Profesional de Kingdom Hearts Que son Son mis dos pilares Dentro de Dentro de De mi ocio ¿No? De mi ocio Que no se llama A TES Sería pues No sé Bueno Da igual Que Eso Que no sé Ni por qué Estoy diciendo Tontería De estas A ver Vale 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 Muy bien Uno menos Vale Perfecto Y Adiós Muy bien Está bien Vale 900 de experiencia Vale Bueno No está mal Vale 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 Ahora Ahora creo que vuelvo a aparecer Con Bulma ¿No? Sí Está ya bien A ver Está ya bien Que pudiese Se pudiese hacer Como tú Y poder llevar A quien te diese Entre comillas Es la gana No Un modo versus También hubiese Me hubiese gustado mucho Obviamente A ver a mí El El planteamiento Xenoverse Me gustaba mucho A ver si subo de nivel A ver si subo de nivel O no Vale Esto lo saiba man Vale Pero subo de nivel O no 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 subo de nivel Casa de Goku De Goku No Goku Pero bueno Vale 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 Bien Vale No No 漠 Bueno, a ver No, no, lo siento A ver, no paso de vosotros Ni mucho menos Pero es que estoy pendiente De no sé cuántas mierdas A ver Voy a mirar a ver lo de Comunidad A ver Creo que era este Experiencia, sí Mierda Ah, dejándonos a mí Anda, mira Con Jancha Ya, pero Jancha Lo tenemos Uff Bueno, es que no sé Si se pueden Porque piensa Aquí puedo estar conectado Por estas dos Pero Aquí Quizás sí que pueda estar conectado Por Porque se puede estar conectado Hasta por tres A ver Voy a coger A ver Esto, a ver Es que realmente A ver No sé qué De ferocidad Vale Está Vale Pero es que De fato ¿Puedes hablar? Y ¿Puedes hablar? access No sé 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 Vale, voy a mirar a ver por qué Este, pero uff Orbes Z Ni idea, es que no sé quién subir de todas maneras Orbes Z A ver si puedo hablar con este Vale, sí, sí puedo hablar, perfecto ¿Qué? 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 Bueno, no sé Bueno, no sé A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver A ver, a ver qué dice O sea No me dio un punto Me lo ha puesto del baricentro Porque como no lo acabo Tienes que explicar lo de Lo de Danda Porque te lo juro No lo entiendo O sea, no me lo explicaste así Que cogía lo partía y ya O sea, no me lo ha puesto del baricentro Te lo expliqué Pepe tiene un 425 Está contento Y espera de ver qué Estoy yo flipando Ahora lo miraré No me lo escuché ¿Qué? Y Otro menos No, a ver, no es exactamente un apretabotones, eh, o sea No es un apretabotones, pero vamos, tampoco se queda muy corto Hmm Ahora por favor que me den la medalla Del Tao Pai Pai Bien, menos mal Véanme bien, ya tengo nivel Vale, venga, vamos Curtida sabia dice, me cago en su vida Vale, entonces este ahora Hermanos asesinos Baby Cada vez que No puedo tampoco quitar a Chaos Porque este es lo que hace Lo pongo aquí Y así puedo poner al otro hermano Y así puedo ponerle Y este Puff Claro, Chaos Lo voy a poner aquí Ya, pero es que tampoco Tampoco me interesa mucho Tener esta mierda aquí Pero bueno, da igual Sí, mira, puedo poner al Al bombonero este A ver, un segundo ¿Qué coño? Ah, que no puedo dar No tengo regalos para dar Ya, he hecho ya mejor Pero Vale, vamos a ver A ver si Tengo alguna misión Silla por ahí Alguna misión Silla No Vamos a ver aquí ¿Qué ves? Uf Vale, a ver Sí, bueno Sí, bueno Pero es que Total No sé 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 vale venga vamos a ver un segundo porque aquí yo no sé a ver soy y 12 vale pues o sea tengo y llevo 12 a ver vale hay uno vale pues perfecto hay todo tipo de objetos esperando a ser recorridos en la zona de la montaña sureste mierda ostras tú vale 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 subía de nivel y 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 o sea como se puede ser tan cateto alguien me lo puede explicar bien y 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 vale venga vamos a hacer una cosa 20 y no 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 sé no sé qué nivel tengo bien ah que no tengo un chino acompañada apoyo pues ostras tú papá y 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 esos ataques de carga no tengo ni puede ver cómo se hacen venga venga uno menos vale uff uff venga uff uff chaval No, no, tío, no, bro Joder, chaval Uff Vale Vuelta, chaval Vuelta, chaval ¡Uf! ¡Buah! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Uf! Vale, ahora Vale, a ver, a ver, ¿qué hora es? ¡Uf! 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 ¡Superman! 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 No puedo mejorarlo más, tío Llega a nivel 18 ¡Oh, vaya! ¡Uf! 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 Vale, bueno, a ver Uh, mi barriga, chaval Lo que va a hacer 15 15, tío, que dice esto Que dice, solamente he cogido 3, que dice el loco Ah, sí, sí, solamente he cogido Me he confundido con la mierda esa Anda, mira, ¿qué hay aquí? Reposante de tesoros Vale Hombre, cabrón, tío Me han quitado sangre, cabrón Me han quitado sangre Estoy, estoy, tío Que me han quitado 50 tubos de sangre Y los hijos de puta Pues esta noche Esta noche regular Esta noche regular Regular, regular esta noche A ver O sea, hay más tesoros, ¿no? Pues vamos a verlo Cómo decir, hay más tesoros Y es que decТак Como decir, hay más tesoros Suacio Hay más Tiene Sonido Ser Con Con Cu Le Est con la hierba de las pociones tío va a ver qué por ahí eso es una mierda más tesoros dice oye tío oye yo alucino tío tío no hay ni una mierda tío chico lo dejo aquí